Oye, estamos atentos con la... Ya tenemos, gracias a don... ¿Cómo se llama? Don Fabián. Don Fabián. Don Fabián. Tenemos la retroexcavadora. Y estamos activados por esta cancha. 300 personas son beneficiadas de este lugar, de este espacio de entretención, de recreación y de inclusión. Doctor Juan Carlos Molina, ¿cómo le fue usted? Muy contento porque... Arroba como turista, parece ser de Instagram, una pareja chilena viajera que tras la pandemia decidió hacer un stand-by por el mundo para venir a apoyar el turismo de Chile, muy importante. Muy bien, muy bien. Se conmovieron con nuestra historia y decidieron apoyarnos con equipamiento deportivo. ¡Vamos! Muy bien, gracias. Gracias, Juanca. Tenemos el equipamiento. Jairo. ¿Yo? Chifo. Ya. Empresa Sociedad Minera Petreos Quilín no quiso estar ausente de lo que estamos haciendo hoy día, de esta noble causa. Me salió como la teleón. Sí. Y hace un aporte, ¿de qué? Lo principal, la base estabilizadora y la gravilla para la cancha. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! Ya tenemos la retro que nos va a emparejar, ya tenemos el estabilizado y la gravilla. ¿Qué nos va faltando? Lo más importante. Te la dejo y nos va a salir a... El hormigón, ¿no? Estamos esperando eso, estamos esperando eso. Max Collao, ¿cómo te fue a ti? Me fue... ¡Ah! ¿Quieren saber, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo está el ánimo? ¡Bien! Muy bien, que viva Peñalolén, miércale. Oye, les voy a contar que estoy con Joel Díaz, arquitecto de accesibilidad universal, y que está a mi costado izquierdo y a mi costado derecho, nuestro querido campeón, Coca Mendoza. Voy contigo, querido arquitecto Joel Díaz. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joel. ¿Qué, compadre? Mira, la idea es poder aportar con los conocimientos de accesibilidad universal, que tenga todo lo que tiene que ver con rampa inclusiva, que tenga que ver con acceso a rayos de giro de la silla de ruedas, y podamos tener acceso real, todas las personas, desde el estacionamiento hasta la cancha, y lo que nos podemos desarrollar y desenvolver en el exterior. ¡Ese ha hecho el ánimo! Gracias, Joel, me salió mi alma. Porque recuerde, Ángeles Saraya, recuerde, querida mía, inclusión, inclusión, Ángeles. No, gracias, gracias, Joel, de verdad, un millón de gracias, porque es tan importante eso, el doctor Juan Carlos Molina nos había dicho la implicancia, lo que importaba hacerlo y hacerlo bien, porque para estar así al lote, no. Así que muchísimas gracias. Max, ¿tienes algo más? Vamos por más, vamos por más. Mira, voy a decir algo. ¿Están preparados para lo siguiente, muchachos? Sí. Quiero que pase el amigo que está acá, por favor, pase. Pase por acá, eso. Coca, ¿estás preparado? ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Maravilloso, así que muchas gracias a todos los que están cooperando, y por supuesto, esto y mucho más tiene que ser para ellos, que son el futuro. Así que muy bien. Mira, pongan atención a mi izquierda. Pongan atención a mi izquierda, señoras y señores. Esto va a ser en vivo y en directo. Único. No. Para que se sorprendan y para que ustedes digan, ¿qué será? Vamos, muchachos, a ver, a la cuenta de tres. ¿Qué será? ¿Qué será? Una más. ¿Qué será? ¡Ay, ese camión tan grande! ¡Camión grande! Lo único, mira, lo único que les voy a decir, Patricio, jefe de operaciones Zona Centro, va a hablar con ustedes. ¿Por qué son esos bocinazos, señoras y señores? Porque los sueños sí se cumplen. ¿Qué está pasando aquí? El micrófono es para ti, querido. Presentes ante todo Chile. ¿Y qué tiene que decirle a estos niños y niñas esperanzados y que apoyan la inclusión para poder pasar un rato agradable, amando el deporte que más aman y jugando? Eso es lo importante. Hola, mi nombre es Patricio Udel, soy jefe de operaciones de CBB Redimix, parte del grupo CBB, 25 años entregando hormigón a lo largo de nuestro país y atendiendo a nuestros clientes diariamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Escuchen, niños, a don Patricio, escuchen. ¿Qué les vamos a decir? Muy en línea con el propósito de nuestra empresa, que es transformar sueños en progreso. Estoy gratamente emocionado. ¿Emocionado lo veo, Patricio? Más fuerte, por favor, porque tenemos niños que no... Claro, para que lo escuche a ella, para que pueda intervenir bien. Está emocionado, está emocionado. Sí, mira, gran parte de esto, muy bonita la obra que ustedes están haciendo, una bonita iniciativa, y nosotros estamos muy contentos de poder participar, entregando hoy el hormigón para la multicancha, para que los niños puedan jugar. ¡Tenemos el hormigón, muchachos! ¡No más tierras! ¡No más tierras! ¡Multicancha! 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 Mira, Tomás, ¿qué te parece? Me parece espectacular, porque ahora sí vamos a poder tener una cancha digna para poder jugar. ¡Eso, escúcheme! ¡Multicancha, Tomás! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! ¡Pero nos falta la mano de obra, po! ¡Nos falta la mano de obra! ¿Cómo nos irá con eso? Estaremos conectados, andaremos bien. ¿Qué pasará? ¡Oye, Jairo, ayúdame! ¡Vamos, Jairo! ¡Estamos en eso, estamos en eso! ¡Nos falta la mano de obra todavía, querida Ángeles! Pero todavía quedan 10 minutos de programa. ¡Vamos con todo! ¡Que lo logramos! ¡Vamos, vamos, vamos, doctor! Ya, vamos, este es un trabajo mancomunado. Era una obra grande, importante y estamos trabajando en eso. Gracias a CBB por activarse, gracias también al arquitecto por activarse junto a nosotros, a don Fabián y a tantas otras personas. 17 contaba la mano de obra, Max Collao. ¡No faltaba la mano de obra, Max Collao! Ya, señoras y señores, les voy a presentar a José Rey. ¿Están listos, niños? ¡Sí! Muy bien, espectacular. Querido, presentes ante todo Chile. Yo le tengo el micrófono, no se preocupe. Muy buenas tardes. Yo voy a ser encargado de toda la dirección de la obra, desde la preparación del terreno, con nivelación topográfica, planeamiento de aguayubias, hasta la pintada de la multicancha. Las líneas y todo, para asegurarme que de que todo resto, y apto para los niños que necesitan esta multicancha. ¡Venemos la mano de obra! ¡Venemos la encargada de quién es esta multicancha! ¡Díganle a todo el mundo de dónde vienen! Yo soy de la empresa Asfalto Reyes. Hacemos todo tipo de hormigón, multicanchas, reparaciones de asfalto, calles. Hacemos todo tipo de radiores de hormigón, H-25, H-30, etc. Construcciones de asfalto. Y en este caso vamos a tener que ayudar a los niños, ya que el gobierno es indeficiente, no es capaz de hacer algo al respecto. En este caso tenemos que hacer una vaquita. ¡Eso, chico! Yo te voy a decir algo. Coca, lo que hicimos aquí es conmovedor, es emocionante, porque acá está todo el equipo que aportó y que ayudó en sus casas también. Son más de 50 años luchando, jugando, compartiendo en la tierra y entre piedras. Acá hay un aporte importante de más de quizás 14 millones de pesos, que viene de la activación desde el corazón. Así que nosotros vamos a estar aquí, cómo se pavimenta, cómo se construye y el post. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias equipo. También, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La Steffi se queda a través del Facebook Live de Canal 13. Ahí está la Steffi y va a conversar con Daniel Sánchez y con Marisa Navarreta a propósito de la violencia intrafamiliar, que fue el tema con el que partimos el programa del día de hoy. Gracias Jairo, gracias Juan Camolina, gracias Daniel, gracias a ustedes, a los corazones solidarios. Gracias niños, despedimos fuerte y claro, aquí somos todos.